hola buen día amigos soy arango stream el día de hoy les comentaré sobre este billete en un billete de 20 dólares star note ya le explico muy bien qué es eso es un billete que se diferencia a los demás porque en su número de serie tiene un asterisco o estrella como lo ven aquí y aquí ya les hablo sobre lo que es un star note el star note es un billete de banco que se imprime para reemplazar uno defectuoso y se usa como mecanismo de control para que los gobiernos y autoridades monetarias conozcan el número exacto de billetes que se imprimen esto quiere decir que como no puede haber dos números de serie iguales simplemente se reimprime y se le coloca un símbolo en el número de serie identificándolo como nota de error esto quiere decir que el símbolo colocado por el gobierno estadounidense es la estrella como la ven en el serial esto sucede cuando el control de calidad en la fabricación y la impresión de los billetes encuentran notas defectuosas en en su diseño en la tinta x un billete tiene que salir perfecto de su producción luego de haber sido impreso el billete si se le consigue algún defecto es sobre impreso y se retira el defectuoso y queda el que han colocado como como nuevo billete pero colocándole el star note este es un billete muy peculiar y muy poco esto esto sirve de a mucho porque este así se sabe con esa actitud la cantidad de billetes que hay en cada lote de producción o sea lo que les estoy explicando es que este modelo de billete el star note este es un billete muy peculiar y muy poco este rodado en las calles o sea que es difícil de conseguir este más que todo es un billete de valor de coleccionista este el billete como tal está en circulación y el coleccionista le pone el valor requerido al momento de si lo quiere vender o cambiar bueno espero que les haya gustado este vídeo me regalan un like por favor y no olviden en suscribirse chao